Ahora que siento que ya estoy encantado, que no estoy muriendo, que estoy preocupado Y ahora no quiero que me escuche, estoy acabado, ya de tanto amor Quiero que entiendan yo una vez contenta, en la segunda herencia te voy a dejar Claro, para que no exista ninguna razón, ya de una confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría, un millón de besos para confección A Teresa, toda, toda mi tristeza, a la fiel noticia, toda mi caricia Y ahora que no amparo nada con mi piel, y es mi testamento que lo ponen Y voy a dejarles a todas contenta, y es mi testamento que lo ponen Y voy a dejarles a todas teniendo, y es mi testamento que lo ponen Un millón de abrazos para Concepción Así distribuyendo ¡Ferencia! ¡Cariño y amor! ¡Esta general X de los sustocados del gran pueblo! ¡Ale primo Calderón! ¡Saludos a los animachis Calderón! ¡Y hablamos con el machi! ¡Hey! 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 ¡El tune Raquel! ¡Diva Quintero! ¡Ay querido como yo sufro cuando no estás cerca de mí! ¡Ay me quiero seguir viviendo si tú no estás cerca de mí! Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quererte Tanto sufrir, tanto llorar hasta la muerte Si una voz crece de una drama Si una voz crece de una drama Pero la flor de tu amor, esta no se caerá Si la luna sale de noche, y de días que sale el sol Si la luna sale de noche, y de días que sale el sol Porque no puedes venir a mi triste corazón Porque no puedes venir a mi triste corazón Y de ese guayaje Es la sana alegría, y la linda chica, que hay para bailar Casita de pobre, ay disculpará Ay disculpará, aquí solo baila, la sinceridad replace a ese huevo ¡Uy en dolor! ¡Arriba! El reto ¡Arriba! 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 ¡Arriba y Darkss! Sabor de cumbia Banda internacional, operación intocable Sede discográfica, nueva imagen De 2013 Hicimos una vez, un favor salado Que no lastimamos, no lo curamos nunca mejor Era para mí, era para mí No nos pagaba buena, no nos pagaba nada No se te asaltaba A mí me olvidó Aparte de la lucha, no te como Estás tan duro como el agua de mi manantial Por eso es que me doy No me agarró Es que salió tu amor Es doño del cariño que una vez sentí Un beso, un beso, un beso, un beso Yo paso Beso, un beso, te vuelvo Esa es la ley del amor que yo vendí Que yo vendí Donde, 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 Más parecas, más parecas Alcantirse Es Vicente Bravo, Ramón Quintero Y la Succo Con la esperación Llorarás, así como yo lo haré Sufrirás, así como yo lo haré Llorarás, así como yo lo haré Sufrirás, así como yo lo haré Ya verás que nunca vas a encontrar Otro amor que te quiera como yo Ya verás que nunca vas a encontrar Otro amor que te quiera como yo Lo que te hace es que paga Llorarás, sufrirás Como yo lo hice Que bien, que bien Llorarás, llorarás Llorarás como yo lo haré Sufrirás, sufrirás Sufrirás, como yo lo haré Cadena de éxito Cadena de éxito Banda internacional Operacionista Cable Así carichito Con sabor Fuerza Para uno y otro lado Así me gusta Jalero Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, filtrita Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Nunca ganas Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño De manera de gozar Ay, cariño Nunca pasarán de bola Los ritmos que escuchan En esta selección Sin comprar Banda operacion Intocable Si se marchó Con otro Que se vaya Que se vaya Si se va Si se marchó Con otro Que se vaya Que se vaya Amores Ay, cariño Ay, todichitos Traicioneros Amores Ay, cariño Ay, todichitos Ay, cariño 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 Nadie me conteste Miro aquí, miro allá Sin que nadie se aparece Que se vaya, que se vaya Y que no vuelva Así lo quiso Aunque sufra Y yo también Que le vamos a hacer A nuestro destino Hoy bailamos La operación intocable Jalero